hola hermanas bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vídeo como vieron en el título y en la miniatura de este vídeo el día de hoy vamos a acompañar a nuestra amiga jelen a realizarse una sesión de fotos mi amiga está guapísima que si te parecen mis universos ya está lista para participar yo en este momento les voy a enseñar lo que vamos a llevar ya llegó el señor de la moto este otro es otro llevamos su carterita y este es el juego de flores que vamos a llevar el parque ella se va a poner detrás de la espalda de fotos va a ser en el parque centrales en este momento nos vamos para allá hola guapa y ahí está la señora tomándole las medidas vamos niña ya estamos listas y preparadas aquí va mi amiga chile guapísima hermosa un ojerón tengo el señor viejo no esté bien para que acá me va mi amiga prenda y soporte porque no cualquiera prenda y peinado no ves no ves como me la produjo es hermosa como rey vamos para allá yo les trago ya estamos aquí aquí está el fotógrafo y ahí me trajo por favor el encargado de la sesión de fotos ya ya está lleno en producida y hermosa mujer o mujer o mi amiga y no vamos a estar en la vida de todos los últimos retocles va a estar haciendo ahí la venta no sé que quede hermosa 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 ya les voy a mostrar a ver si les gusta o no está llena que está guapísima te lo juro estás hermosa te lo juro pareces muñequita bueno les cuento dejé que la yellen y el jair se vayan a hacer sucesión de fotos del lado de allá y yo me quedé cuidando estas flores que son para el segundo look porque yo no voy a llevar con alguno andar con ese peso y ando aquí con unas cositas no 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 lo mejor me quedo aquí lo siento y allá van ellos creo que van al municipio creo que es el municipio viejo allá van no maná me vine a sentar aquí que estoy bajo sombra y dejé las flores allá me traje las pertenencias y aquí voy a esperar y le voy a echar un poquito a las flores niñas ya llegó a yellen y ya ir pero ahorita vamos a hacer la segunda sesión de fotos con otro look miren a mi amiga y presente un mujerón se está produciendo guapísima y tenemos unos ojos de hombres nos están mirando no soporta miren la vez mujer o muero no cualquiera y me encanta perro me encanta la viola de otra vez seduciendo la cámara esto mami la niña no está soportando mami porque la que fue fue la que no termine esto 100% bella original mami mamita hermosa ahora si vámonos con esas lentas vamos a poner esas déjame ver un mujer o una mala no un mujer o un mujer o un mujer qué tal es y soportes perros mamona vamos ahorita con la segunda sesión oye esa niña se pasó acá caminame ven eso eso perra caminame oh mujerón mujerón tenemos una mirada allá del público como nos están mirando soporten perra soporte esta llene por diosito hermosísima mi amiga los espectadores los espectadores y soport de mamona tenemos buenos espectadores vamos a ver una amiga en el parque de viso y la que es la que es la ch fiscal es la chica la chica llene limones Guapísima Sigue, buena Sigue, que estés bien Déjame Acá te la acomodo Sigue Estamos ante los ojos De los hermanos vinceños No están soportando No están soportando Esa belleza Ahora nos vamos a hacer Una quimitia Miti Ay, Ellen No está soportando No está soportando Está nerviosita Creo la mami Pero aquí estamos Ahí estamos Eso, mami Dale, ñoño Muestra tus dotes Tus poderes Y que diga lo contrario Está bien ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cuidado, se quedan ciegos Cuidado Cuidatito Vamos Acompañando a mi amiga ¿Cómo se ve? Esta, Ellen Se pasó de mamona Bien, Kare Tuco, esa perra Y la que pueda Que soporte No te me acerques Si no traes el vlog Mamá Eso, perra Eso Nos visitan Como está bajando Estamos en el hoja del huracán ¡No están soportando! La gente está alborotada ¿Qué pasa? Un besito Un besito Tírame a Mana Así Ay, mi universo Está bea 10 de 10 Les cuento, Mana En este momento Hemos tomado la decisión De irnos Al río Porque allá Nos vamos a tomar Una sesión Ay, se le salió ¿Qué? Ah, ya, listo Miren Allá va Llenes limones Y aquí Varios fotógrafos Ya Y nos vamos a tomar Una mega sesión De foto Que no sé Bien, de lo bien Debemos aprovechar El agua Para meternos Como sirena ¿Sí o qué, chicas? Bueno, ya está Ya se está produciendo Todavía ni saca la cámara Y allá está Sentada posando Nada Míralo No te me acerques Sólo y ahí está No te van a claws Antes de lá Int jest No, xd 关zaz No te van a más Bien, son buenas fotos y soportan, vean, se está mirando, a ver si les gusta, vean la foto, y esta es la pista panorámica que tenemos de bien, nosotras dejamos las flores a Chavo, como unos chicos que nos cuidan, bien confiados. Mira y niñas, ya terminamos con la sesión de fotos, aquí está mi amiga, y Yair está allá. ¡Chao, Yair! ¡Chao! ¿Qué tal, hermana? ¿Cómo te haces? Me fue increíble, no nos tomamos ni una foto contigo. No te preocupes, pero hay video, perra, hay video. Hay igual, no, tenía que habernos tomado una foto así. Chavo, es que yo no estaba... Tomamos una así de foto, ya. A ver. Bueno, ya nos vamos, de espíritas vienen. Fue un éxito total, foto. Cuando ya estén listas, se lo vamos a estar enseñando en el perfil de mi amiga. Así es, porque fue un éxito. Para que vayas a ver bien. Exacto. La gente como se miraba, bajaba. El bubu. Exacto. No como otras. Así es, no como otras. Yo sí paro tráfico, no se haya otras. No otras. Bueno chicas, espero que les haya gustado el video. No se olviden de darle like, de comentar y de compartir. Nos vemos en un próximo video. Vestido, vestido. Mua.